Era un parque abandonado y ahora es uno de los lugares recreativos aquí en San Luis donde la gente puede venir a pasar una tarde agradable. Cada quien de los cuatro psicólogos que estamos actualmente tenemos nuestro propio cubículo, la gente comienza a acudir, el paciente puede estar seguro, tranquilo. Ha sido un lugar de bendición para los jóvenes. Vienen, juegan, se distraen, vienen familia. También está la escuela en una colonia que en verdad se necesitaba. Una escuela muy bonita que será de gran ayuda para los niños de la Topagua. Agradezco que lo haya hecho este parque porque es un entretenimiento para los niños y estar perfecto. Es muy motivante para todos los jovencitos estar en un estadio de ese nivel, que tengan ideas de tratar de jugar béisbol profesional. Durante el primer año del programa de mejoramiento urbano, la Sedato construyó espacios públicos y mejoró infraestructura urbana en beneficio de las y los sanluisinos. En menos de ocho meses se concluyeron 10 obras y vialidades que mejoraron el bienestar de las personas y generaron más de 3.000 empleos en el municipio. Además, a través de la CONAVI, más de 800 familias recibieron apoyos para mejorar su vivienda. En San Luis Río Colorado, la Sedato transforma a México desde el territorio.